Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez con un vídeo de MW3 Públicas, un combate a muerte por equipos en el mapa de bootleg La verdad es que es un gameplay rapidito, pero bueno, lo que os quiero comentar es Básicamente deciros lo que pienso sobre las razas de bajas de este juego Sobre las ventajas que tienes que usar y, bueno, cómo tienes que ir, ¿no? Como veis, pues, en el gameplay este llevo la UMP con silenciador, no sé si se verá por el modo cine Pero llevo las ventajas de línea dura, la de prestigitación y informe de situación He estado jugando unas cuantas públicas esta noche, combate a muerte por equipos Y bueno, los que juguéis que grasa eléctrico simplemente este modo O creo que os serviría esta grasa para más de un modo Creo que es la mejor clase, ¿no? He ido poniéndome otras ventajas con otras armas Y bueno, la verdad es que me quedo con esta ¿Por qué? Os lo explicaré En la línea dura lo que hace es que... Ojo, he visto lo que hace, ¿no? Que necesitas una baja menos para conseguir, pues, la raza de bajas Y... lo que pasa que, claro, yo estoy acostumbrado a llevar el... No sé cómo se llama la ventaja en español a la Quick Draw No sé cómo se dirán... A lo mejor también se dice Quick Draw No sé, la que, bueno, la que tiras las... Las granadas más rápido, cambias más rápido de arma... Bueno, es muy más rápido, ¿no? Y... claro, pues... Cuando llevas esto te cuesta media hora tirar una cejadora, tirar una granada Pero para eso tenemos prestigitación Que por lo menos recargamos más rápido Y hacemos las cosas más rápido, ¿no? Yo creo que es una buena combinación de ventajas Si tenéis que llevarlas en combat a muerte Y... Y nunca va de más a ver dónde tienen las playmores Dónde tienen sus fiestas Y dónde tienen las movidas, ¿no? Y con todo eso, pues... La verdad es que, vamos... Que vas bien equipado para... Para rusear, ¿no? Como decir... Porque si vas a ponerte a campear, obviamente Eso no te sirve para nada Pero si... Si es para campear... O sea, para rusear, perdón Pues entonces... Yo creo que es la mejor clase que hay, ¿no? Ya he dicho que he ido probando unas cuantas Y a mí la que más me convence es esta Y con la que mejor, bueno... A lo mejor te lo pasas Y mejor... La que... Mejor resultado da ¿Qué más deciros? Pues... Rachas de bajas Veis que llevo... La del Predator El helicóptero de ataque y a 130 Eh... No tengo unas fijas todavía Simplemente estaba... Estaba probando... Cual exponerme Bueno, aquí veis que... Que no tiro helicóptero, no tiro nada Estaba viendo que... Que había matado unos cuantos Así rápido Y estaba mirando a ver si me sacaba la MOAB No quería cagarla tirando helicóptero ni nada Simplemente estaba intentando a ver ahí Que me sacaba... Porque veis como... Me voy moviendo todo el rato cambiando de armas y todo Así que... Bueno... Ahora veis como lo tiro todo Y... Nada... Eso es lo que iba a decir No tengo todavía a este lado... Eh... Qué racha de bajas ponerme, no? Como decís... Qué racha de bajas es la mejor Porque es que el helicóptero de ataque en este juego Ya os habéis dado cuenta Está... Chetado es poco Es... Es limpante El de COD4 mataba un poco ¿Sabes? O sea... Mataba al helicóptero del COD4 Porque ya era la única racha que había Pues... Era como la más alta Pues tenía que matar sí o sí Pero es que el de este juego Es increíble lo que mata ese helicóptero Es que es impresionante El de Black Ops no mataba, vamos A nadie Es que te ponías debajo de él y no te mataba Pero en este juego Es increíble lo que mata ese helicóptero Yo os recomiendo que lo pongáis El... El helicóptero de ataque de... De... De la racha de 7 Bueno, de 3 en este caso Si lleva lineatura Es el mejor... La mejor... Eh... Racha de bajas que hay para mí La verdad Este helicóptero porque, vamos En relación... Muertes... Y... Efectividad Como decís... Yo creo que es la mejor que hay Ya que... Solamente tienes que matar a 6 o 7 Y te mata... A 6 o 7 más Esa racha si va bien Pero bueno... Otra cosa que quería decir La racha de muertes Como veis ahí... Eh... Llevan la de... La de C4 Miradlo... O sea... No entiendo... La racha esa lo que... Bueno, lo que ayuda Porque la pusieron Que es Plotón C4 cuando matas a uno No le veo la gracia Ni... Ni bueno, ni el sentido La verdad Pero... A esta gente se les ocurren unas cosas Que vamos... Ni al Quijote Así que... Bueno... Yo me quedo con esta Me quedo con la de... Predator El helicóptero de ataque Y el AC-130 A lo mejor no hice bien En ponerme el AC-130 Ya que creo que... Sería mejor el AH-6 Lo que se llama Ese helicóptero que lo tienes encima Todo el rato Creo que esa sería mejor Que el AC-130 Si estás jugando un combate a muerte por equipos Así como estoy jugando yo A 7500 puntos Así que creo que eso sería mejor Pero bueno... Esto es probarlo Y la que mejor se os... Se os amueble a vosotros Pues es la que tendréis que usar Y... ¿Por qué no llevo WoW? ¿No? Antes de que se termine ¿Por qué no llevo WoW? Pues porque estoy jugando con... Con amigos De hecho estoy jugando a la... La última cámara de muerte La base exetero Y... Estaba jugando con Ugar Que son los 2 de fein obviamente Y... Pues por eso no llevo a WoW Si no siempre lo llevo Porque si no... Vamos... Es imposible Aunque 50% de ellos llevan al destino Y nada chavales Hasta aquí el vídeo Un 33-5 creo que es Como veis que no me quedo campeado ni un momento Así que espero que os haya gustado el vídeo Like y favoritos ayudan muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego